Hola, ¿qué tal? Soy Paola Medina y esto es La Cuatro TV, el canal de la esperanza. Vamos a la información. Falleció el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, quien fue activista contra la segregación racial y fue compañero de lucha de Nelson Mandela contra el apartheid. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó su muerte a través de Twitter y recordó una de sus frases célebres. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. En La Cuatro TV también lamentamos la muerte de este importante activista, quien además fue premio Nobel de la Paz en el año 1984. La esperanza llegó al hogar de más de 9 millones de adultos mayores, quienes pudieron festejar y compartir en estas fiestas decembrinas gracias a la pensión universal destinada a ellos. Y para el 2022 habrá mejores noticias, ya que se espera un incremento del 20% con el objetivo de llegar a los 6 mil pesos bimestrales para 2024. Estén atentos, el primer pago de 2022 está previsto para febrero. El sueño de un hogar se está haciendo realidad. La reactivación económica, estabilidad laboral y el aumento de los salarios están motivando a los trabajadores a comprar una vivienda. El 45% de las y los trabajadores que perciben alrededor de 8 mil pesos mensuales se mostraron entusiasmados para comprar una vivienda, motivados también por las facilidades que otorgan los nuevos lineamientos de crédito lanzado por el Infonavit este 2021. Aproximadamente la mitad de la población afirma estar interesada en un crédito para la adquisición de vivienda propia, un financiamiento para la construcción en terreno propio o un crédito para mejoramiento de vivienda. El Infonavit comprobó que la mayoría de las y los trabajadores ve mejoras en la economía mexicana y perciben que será mucho mejor en 2022. México se consolida como potencia agroexportadora. ¿Sabían que la cerveza es el producto mexicano que más se exporta al mundo? Esta bebida refrescante llega a más de 130 países y hasta el mes de septiembre habíamos vendido más de 3 mil millones de litros. Nuestros principales consumidores son Estados Unidos, Australia, Canadá y Sudáfrica, pero también naciones tan lejanas como la República de Mauricio y las Islas Fiji. Bueno, pues ya mencionamos el primero, pero ¿se imaginan qué producto ocupa el segundo lugar? Pues ni más ni menos que el tequila. Hasta agosto pasado se vendieron 177 millones de litros llegando a lugares tan lejanos como Kenia y Filipinas y a mercados tan exóticos como Qatar e Irak. Muchos dirán, ¿los mexicanos solamente exportamos alcohol? Pues no. A 192 naciones le gustan nuestros productos agroalimentarios, pesqueros y acuícolas. Esta preferencia del mundo por los productos mexicanos no es una casualidad. Nuestro país posee un estatus sanitario del más alto nivel, que es reconocido internacionalmente. La gran labor del cartero, a pesar de la tecnología, la pandemia y uno que otro lómito travieso, continúa siendo muy importante para mantener comunicada a la población. Un dato sorprendente es que circulan un millón de piezas postales al día entre cartas, correspondencias, recibos de pagos, propaganda y paquetería. Cerca de 360 millones al año. El trabajo del empleado postal consiste en recibir, clasificar y transportar las cartas y paquetes. Esta titánica labor la realizan alrededor de 13 mil trabajadoras y trabajadores en todo el país que conforman la plantilla de Cepomex Correos de México. Si usted viaja en avión en estas fiestas, se acabaron los abusos. Tenga en cuenta sus derechos como consumidor. La Profeco compartió una lista de cada uno de ellos. No se podrán realizar cargos que condicionen la compra del boleto ni obligar a contratar servicios adicionales. Los menores de dos años pueden viajar sin ningún costo y en vuelos nacionales hasta con una carriola. Está prohibido el cargo extra por el equipaje de mano. De hecho, si usted recuerda, hace poco la Profeco exhortó a las aerolíneas a acatar esta ley o de lo contrario, podrán ser multadas. Las personas con discapacidad pueden transportar de manera gratuita cualquier instrumento que sea inherente a su discapacidad. Si tratan de verle la cara, denuncia ante la Profeco a través de los números que aparecen en pantalla. Por segundo año consecutivo, el Gobierno de México identificó a empleadores que históricamente durante el mes de diciembre dan de baja ante el IMSS e Infonavita a sus empleados para recontratarlos en el siguiente año. Estas bajas que no tienen justificación impactan en la continuidad de los derechos laborales, seguridad social y de vivienda de los y las trabajadoras. La Secretaría del Trabajo detectó durante enero del 2021 que se recontrataron con la misma empresa 86 mil trabajadores que fueron dados de baja en 2020. Recuerda que esta práctica tramposa la puedes denunciar y puedes llevar a patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales. Nuestro presidente condenó esta práctica inmoral. Para mayor información, ponemos en la pantalla los números de teléfono y correo electrónico para que denuncies. Toda la información que damos a conocer se puede verificar en los links que ponemos en la descripción del video. Eso es todo por el momento. Yo soy Paola Medina. Siga usted viendo el contenido de La Cuatro TV, el canal de la esperanza.